Gracias. 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 6. 2. 3. 5. 4. 5. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 8. 9. 8. y de la carácterse de dentro de la autopsia, y de la distancia de la distancia, y de la distancia. El pensamiento, además, para el objetivo de la distancia de la dirección, de la democracia y de la democracia. Estas son diapositivas. Entonces, es importante entender que, si el aprendizaje, porque sabemos muy bien de 40.000 ¿ anakاض las mahtas que pasan aprendiendo para estudiar y consult arte mas y no les puede ser nada. Lez, entonces, si lo ayudamos a los mahtas que todos los mahtas serindicatorios el valor que los mahtas que tienen el Joni y el Histókol, Y la verdad, si los mahtas que se sienten, eso dice que, entonces, la verdad, se os manifestaron en la vida de la violencia y el poder y el poder medieval, para la ciudad de la iglesia de los que han sido embrierjados por la ciudad. ¿Qué piú? 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 La tía de la ciudad, la cita, la cita y la espierta, la gente. ¿Qué piú? Lo que es muy fácil. ¿Qué piú? ¿Qué piú? Lo que es el mundo de tu opción, opußarios de los ciudadanos. Las ciudades a aprobar cabo con la vida y la paz y los ciudadanos y la paz y las ciudadanos en la paz y la paz y la paz. La libertad de los ansiedosmitos, la libertad de los ansiedos de la implementación en deployment, es el hecho de la igualdad que duele no se pude de comienzo, es el hecho de la propiedad de demanda y una situación en 개념. Por lo que es la libertad de los ansiedosmitos y la limitación en el propiedad de la implementación. Estamos importantes que el proclamador de la implementación que se den el que se sienta con los programas de la estudiar y la ley de la edad, asumia una creación de purificación para el agua, para que se sienta el Patricio, para en el modo de tensión, para, como el atoramiento de la edad, la también de pacientemente. La creación de la innovación nos ha getirido, y las dos comunistas en escritores, en la ley como el cristiano. En el acaje de poder, Para los pertenecentes, no existen en los propósitos maestros, como semeo de lo que se trata el excepcionalismo, el progresismo, del cristianismo, sino que no hay una variedad de diversos. ¿Por qué? No se llaman. Los apólicos, los pertenecentes, los pertenecentes, no existen en la humanidad. En la sangre de cada hombre, son las miembros de los pertenecentes, y la comunidad que vive. En este sentido, además, los siguientes sentimientos han dejado desde la época del desespero del sexo. El primer tiempo, pero, los apóxeros y los apóxeros que cambian su intercambientemente se crece una sensación. Así, a partir de los apóstoles las presenciennes, tienen los posibilidades y la acción de una ruta y la la acción de una pieza y la acción de una ciudad. Ya lo hablo en la sociedad. Ya lo hablo en la sociedad. El trabajo, ya se encuentre, se es de la escuela edad. Es especial para el alma de los estudios. Para la visión de los estudios de la sociedad, la visión de la sociedad. Una persona muy pobita, es una comunidad muy pobita. ¡Vamos! Los estudiantes de la educación. Quien rádycaron? ¿Por qué se les dejaron? ¿Por qué? Édicción para las diversas metas funciones. ¿Muy por el orador de la ciudad, el cual tiene el deprimido del diario de la libertad, y el diario de la libertad, y el diario de la libertad y la creación y la creación de los télagos, y el diario de la cultura y el diario de la filosofía de sus peticiones? A la primera vez que la metas funciones, como son los que dicen las muestras, de las adivinas de las ed 완ojar. Es decir, que es lo más fácil que sea que el alma es lo que digamos para dar la dificultad y la orientación de la organización de las edificaciones los estudiantes lesificaciones y que se encuentran los estudiantes. Pero esta realizada por medioambiente límite de las edificaciones de las edificaciones de la edificación de la igualdad. va patrónarete, para obtenerse cada área de la vida. Esto significa que, que, efectivamente, este sistema de desarrollo y patrón y de desarrollo, puede facilitarse el valor de la personalidad y de la vida de la vida de la nueva práctica, de la nueva práctica de la vida de los 21 años. Ahora, vamos a ir ahora a las más altas metodologías, las problemas de la vida y al Coha de la Organización del Screenplay del programa Estudio. Para todas estas ha quedado el profesor Filiper de Villegas, simplemente sé que voy a dar eso un legislature. Y esto se vea en el diseño de las habilidades del programa sobre los vocales. Sinceramente, desde la encendida de la ideae de los saludos, se actualizan los questos y se las cuantas edificación, y las preguntas que deberían se relacionar, así para que se sienten en la identidad. Esto incluye la responsabilidad de los estudiantes y las que los estudiantes hicieron el aprendizaje. Los estudiantes se sienten en el programa, como los estudiantes, para que se sienten los estudiantes en los estudiantes, como los estudiantes y los estudiantes, sin que se sienten los objetivos, sin que se sienten los objetivos y los objetivos. Los estudiantes son anónimos para escuchar las temas y hacerlas. Esto es una obra de otro lado. Es decir, se trata de los estudiantes de la Universidad 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 de la Universidad. Los estudiantes de la Universidad y cualquier elemento. Los estudiantes seían relevantes en la universidad sexuales, fomentran grat 기 planes por muchas veces, los estudiantes seían para contemporary grupos, y tantas йогоpresidentes, los temas. Las personalidades, son, mientras, en la vida, se encuentran las personas que les ayudan a sucesivamente. Esto, por todo, puede perdersemos las personas en la vida de la vida. Si, con la vida, si, con la vida, si, con la vida, si, 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 que no se preocupen, ni nada de lo que sea. Uno de los estudiantes en el escuelo me refería que se siente que se siente que se siente que se siente en un tracézio donde se siente que se siente y se siente que se siente que se siente. Si esto se siente con los estudiantes, ¿qué podemos hacer para que se siente? Así, la análisis del programa sobre el crecimiento de los estudiantes y del mundo, y de la la importancia, un nivel de la importancia, y de la importancia, se siente esa enfermedad. La importancia es la importancia, si se siente, que sin embargo, la importancia, lo que se siente, no se siente, se siente, ¿qué es? Y, en la importancia, la importancia, la importancia, mientras el programa se siente, y excepciones y en términos que no ofrecen a la ilusión, incluso más en los 3 años. Según las próximas circunstancias, la prevención de la fecha de la fecha, se sienten con el aprendizaje. Según con la orfódoxia, hay muchas preguntas sobre las preguntas en el programa de la ciudad, que se encuentran en las ideas de la feociocia, de la mazolía, de la Néa Apropia y otros de los nuevos y los nuevos y los que no se encuentran en los que no se encuentran. Voy a comenzar a la primera vez, que me respondió a la señora que me respondió a la hermosa. Ahora no se dedica a la hermosa, pero no se entiende a la hermosa. Aficionó esta hermosa y esto nos dio una gran alegría para hacer las expresiones. Cuando me pregunté cómo se desarrollan las actividades que existen entre los cristianos, por ejemplo, la mujer de los cristianos, la violencia, la violencia y la violencia, mientras que en el cristianismo, antes de la violencia, respondió. Sí, pero en el cristianismo, las mujeres no están en la violencia, respondió a la violencia. Antes de la violencia, la violencia, respondió. Todos tenemos el derecho de la violencia. Esto tiene que ser. No hay cristianos, no hay cristianos. Existe en la violencia. Lo que hay es lo que es importante, es que nosotros crecemos los cristianos. Pero, ¿cómo creemos los cristianos? Esto no es el problema de los cristianos. Los cristianos no tienen las creaciones de la violencia. Así que, en un rato, se han despedido. Pero, las creaciones, las creaciones, las creaciones que se desarrollan en el programa. La violencia, las creaciones, las creaciones que son los cristianos. Los cristianos, la violencia, los cristianos, los cristianos, los cristianos. Y el abismo, como pueden hablar los grandes abismo y losщardos, M.C., M.C. y Lucas. La abuza, en la familia, sin importancia con la mano de tu los embajeros, sin intercambios, los judíos, los judíos, los judíos y los judíos en la vida de Israel. los imán, los tzamí, los imán y todas las edificaciones que han participado en el islam y los sábados del cristián del mundo. En la gracia de su hogar, el edificio de su hogar, no es en la vida de su hogar, como se dice, pero en el tema de su hogar, el hombre, el hombre, el hombre, el hombre, el hombre. Talichte de Cristo significa que se nos envió al hombre y a su alrededor por su esposa. Su esposa se somete a la de la Lación del Espíritu de los Espíritas. A partir de lo que se nos envió al principio de los Espíritas, al que se envió el primero de la 탓ensión del Espíritu, a no a los esposotros. a través de los siguientes Christos. En la parte sepan los siguientes nombres de la Iglesia, los profesores de los Reyes, los Mouraños, los Mouraños, mientras se para la crema de activas alternativas Por esto, son los retos de la Iglesia. ¿Qué dicen las retos de la Iglesia? Por lo que nos da una clase de la Iglesia, donde los estudiantes visuales presentan las fotografías con los que se difieren y los estudiantes. ¿Y qué entiendes, de la vida? ¿Y el cual opró a una mezcla de esa febrera? Pero, en ese sentido, ¿qué opinan siempre que son los profesores de la Iglesia de la Iglesia? ¿Qué opinan cuando? Hijo en la Iglesia de la Iglesia. El Hijo en la Iglesia de la Iglesia, para la Resistencia de la Iglesia. El Hijo es el Hijo. ¡No se rey Barnabas! Como mismo motivos son el significado Couple de Enrolas, creen que no se rey se rey. Como el junto a todos. Los Versos, los botanos, los sacos de la Iglesia y en la Iglesia, junto a todos Dios, los M���canos, los Moabes, los Confutios y el Goados, todos los pertenecentos, los pertenecentos, los Pentecostes, los siglos, como los Moabes, los Carlitos, los Esposito, el Moabes, de la Lama, de la Lama, de la Lama, de la Lama y muchas otras personas y muchas otras personas históricas y geneticas. ¿Qué es esto? Enseccionamos, como ágios hombres, históricas y geneticas personas de los cristianos, independientemente de la realidad y de la vida de Dios, o en el campo de la fantasía de la Iglesia de la Iglesia. El Gervantes Porfirios está en la misma categoría de la Iglesia, con idolados padres, y tu composición de la vakidad, elle le fue a la Industrialía de Dios, que en usted cumple yourselves le a la traducción de los cristianos de la Iglesia. y la la ley de la ley de la leyenda la leyenda de la leyenda de la leyenda de la leyenda. Los trabajadores de los trabajadores se desarrollan los cortesos, y el pedido, usando conocimientos de la tierra del cristiano y de los homologios de la leyenda, y de los cristianos. Como se dice el edifico de la leyenda, se desarrollan en la leyenda, fotografías, náos, 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 cilindros, símbolos y símbolos de fronteras, aquecadoras, etc. En el centro, los maquitadores van a escribir un sítema, el cálculo, del píclo de la Unión Europea, que todos los van a decidir. Para todo el proceso. En el programa, no existe un tratamiento de creciación para que no se sientan. Todo esto es el desempeñador. ¿Qué y quién se sienta? Si el programa no se sienta en el tratamiento de creciación, no se podría cumplir el tratamiento de creciación, sin que no se sienta en la asociación de la Iglesia. El Cristo, los Feos Amarides, ha llegado a liberar su un hombre que padece sus llestas la mucha 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 gente. Y que le ha dirigido a la ciencia con la terapia que tiene la vida en la Iglesia. No se espera un poco tiempo su nocturneza, de los derechos humanos y de los derechos humanos. Esta es la práctica, de que no nos encontramos en riesgo, por lo que es la Iglesia, para que nos acompañe la ciencia de los creyentes que nos ayudan a seguir la violencia de una nueva nueva economía social, en la vida de los edificios del siglo XXI. Así que, en el caso de la Iglesia, no se apetece de los objetivos de la Iglesia de la Iglesia, como se presenta en el libro de la Iglesia En el capítulo 6, el problema de la feciación, en el capítulo 183-239. El Alis Baili, como se sabe que se sabe, se generó en 1880 y se deslizó en la vida en 1949. El Baili te recomienda a los santos de los santos, para que estamos contratando las santos de la vida en la vida. Nos datos antes de los santos de los santos y para que lo hacemos. Los santos de los santos que tienen un alimento. Todos esos santos de los santos, los santos de los santos sonidos. Todos esos santos dirigen que hacemos las santos de los santos. El que se le dira en la vida social y de la vida, Mónos los aroes y la verdadera que son tan altos conocidos, deben tener la presencia de la humanidad en cada ciudad. Todos los ciudadanos crean que son grandes actividades de la humanidad, que es una penegría que es muy importante para que se convivemos la humanidad. No se necesitan, entonces, los ciudadanos, los ciudadanos, los judaicos, los judaicos, pero apenas y solo un gran cuerpo que va a producirse de todas las estrellas de la vida. Esta es la verdadera, no como los fenómenos de la vida, sino como los socios y de la vida, y que van a ser reunidos en el barrio de la vida y de la vida humana. una relación con los espacios. Una especie de espacios, no es una espacios, sino que es algo que hoy se presenta la vida en la vida, y se sienten. En el mundo de la vida, los espacios y los opacios de la vida de la vida, de la vida, de la vida, y de la vida, y de la vida, la vida, las el Bettitas de la vida, las la vida, la vida, y los opacios, en la vida, de la vida, la vida, y el futuro de la vida, y el futuro, una armadero, la vida, que no es la vida, del mundo, pero uno de los hermanos, uno de los hermanos, uno de los hermanos. Los hermanos de los hermanos existen en todas las herencias del mundo. En este sentido, consideramos que el Señor Jesucristo no necesitaba para llegar, no necesitaba la vida de los hermanos. Los hermanos de los hermanos es en la posibilidad de los hermanos para llegar a la vida de los hermanos de los hermanos, por lo que este tipo de a sea, por lo que está en el otro. El Señor Jesucristo no necesitaba la vida de los hermanos. El Señor Jesucristo no necesitaba la vida, si la iglesia de la iglesia, obronizaba la vida de los hermanos. Es una misma el Señor. En el Señor, que en el Señor, se el perro del Señor, el castigo de los padres, En la finalidad, en la finalidad, agradezco. Para las apóxias y la defensa de los de los socios, el nuevo programa, si no es el adquisitor, tiene el mejor barrio que podría ser que se los para presentar. Por lo que, en las primeras, Las artesan sus estudios son, los estudios de la historia, sus filosofías y las prácticas de los estudios por ejemplo, los programas de la vida y ánimos sus encuentros. El septiembre del 2009 programatíste un pedido al Fiscal Fiscalía para todos los estudios para la vida sobre el york para la vida. En el que la organización de la organización se llamar a la vida en el desarrollo de los centros de la UNED en la UNED en la UNED en la UNED. En la UNED, en la UNED, semenaría de las ciencias de la UNED, semenar con el y a través de la experiencia del log program. Es que los estudiantes, los estudiantes, los estudiantes y los estudiantes, porque las estudiantes de la vida, se presentan los estudiantes de la vida, que se presentan los estudiantes. Es un lugar de la vida. Se han convertido en la vida, se mantiene la vida de los estudiantes. sus investigaciones, sus guión, son. ¿Cuál es el salario del trabajo del Instituto Hijo de Universidad de Historia? ¿Por qué no está en elプróxido de la Universidad? ¿Por qué no se constituen personalizaciones? ¿Por qué el Instituto Hijo de Universidad de Historia de la Universidad de Historia? ¿Por qué se usa el Espíritu? a él, a él, a él con disf motivo de no entro, arrebaté enlómbulo, que ven hustle y la vida, en el espíritu del proceso y la vida de ser concentrado en la vida. lo que se puede seguir. Por ejemplo, hay una obra de esa razón. A las que se lidera la vida en las personas, no, por lo positivo, a la vida y habilidad, a la vida, la religión, y la iréna y la bica. Pero, si el hombre es en Cristo, tiene la oportunidad de tener aéreo en la palabra en la ciencia de la ciencia, quien, mientras él es la fe, lo que es el hombre, es el hombre, lo que es la ciencia de los huesos. Esta, pues, es la fuerza, es el humilde de la ciencia, que se muestran en cada uno de las personas y de las cosas de la humanidad y de las cosas de la humanidad, con los apólicos ágeos de las heridas. Gracias. 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 ICE+. Ωραία. Είναι πια αυναθεισβα комуφελκτική πραγματικότητα ότι η χώρα μας βρέθηκε κάτω από τη δυνατικότερη συναρχία που θα μπορούσε ποτέ να ρεχθεί. Συμπονίτευξη και αντιπονίτευξη συνεργάστηκαν με τις ξέραιες ανθετηρικές και ανορθόδοξης δυνάμεις, los señores que se recuperan al alípro de los ciudadanos y que apoyan a todos sus sinais, a los que les ayudan del poder también citarme por lo que les ayudan a enseñar para ayudar a todos sus addictores, a suficientes, a suficientes y a suficientes. Ya me hace el año. El Vamos, entonces, para el JEFF M.C., en la Fulgur David y de la H stoppa de Baj horas, de la Fulcia, En las cu波adas de la iglesia, se lejos y con vuestra, por qué abierta. Es un hombre fijo, que es el pueblo poderoso. A todos, en el pueblo, de la que nos acionó, como dice el Ieroso Esosonos, el ombro fijo, que es el pueblo poderoso. Ahora, la apenas se lejos del Cristo, y en la presencia de fecha en sistema, Gracias por ver el video. que se ha dado de la economía, de la crisis, de la crisis, de los programas, de la ideología, de la economía, de la economía, de la economía y de la economía y de la economía. Antes de la economía, se les menciona que se le considera un poco más aparenteo, se les menciona un muy característico címeno del Señor del Señor del Néos de Oro, en un lógo que estén extranjentos junto a los peri-theo-lógos, problematizándose así en torno a cada lógo. El lógo lo envió en esa lóga porque este ha sido el peri-theo-lógo. El peri-theo legein y fengeste y para aftones y la anekfora y la anekfora y las extremas han-yangres, la humanidad los peri-theos os conviene la única que todo 너 hay esендactivo fantástico Aquel, entonces, el que se trata de hacer las superficies físicas y cosméticas es un característico de un hombre que tiene aflado en la vida. Continúe, si no lo habéis visto, lo habéis visto en la práctica. Y, continuando en el Espíritu Santo, dice que existen tantos deodólogos, pero también los deodólogos, los que, se descanse de un intercambiado, y quieren hablar en el Espíritu Santo, y quieren hablar en la reunión, en la reunión, en diferentes situaciones, en el tiempo y en el tiempo, sin la primera vez, sin la edición de la Iglesia. Nosotros nos llegamos a la respuesta de la Iglesia de la Iglesia. El creador de la Iglesia de la Iglesia. El ser un actor que tiene un respondimiento del Señor. El ser un compiote en el que se enfrenta a la Iglesia. como los hechos de la Iglesia de los Salomónes. Estas diario, la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia, es una situación de la Iglesia, es una cárcel donde entonces el Comunious es la Iglesia es la Iglesia. La Iglesia se llama la Iglesia, que llamara esta Iglesia, es una idea de la Iglesia, la Iglesia y el Magic, que se le dar la ayuda a la 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 de los los Diosos. Entonces, los que nos ayudan a los que nos ayudan a la Iglesia, los que nos ayudan a la Iglesia, que no tenemos la Iglesia y la Iglesia, pero que estamos en estos, que nos ayudan a los que nos ayudan a la Iglesia, y les ofrecer con ayuda para la vida de los hombres. El típico de la idea de la naturaleza de la Iglesia, en la Iglesia de la Iglesia, es el primer lugar de la Iglesia, y el primer lugar de la Iglesia y el primer lugar de la Iglesia, que se mueve cada acorde y cada uno de los dos de los que se refiere, que se refiere el que se refiere, que se refiere, y se refiere, y que, en cuanto, se refiere, la vida del Señor de la Iglesia de Cristo. En Cristo, finalmente, da la respuesta con la vida de la Iglesia, que el Señor se refiere, para que se refiere, con la vida de Cristo. de la vida más. Acóma y el pleno de la vida, y el exceso de la vida, y el exceso de la vida, y el exceso de la vida, lo que dice, pero no lo veo, pero no lo hago, no lo hago, no lo hago. No tienen todos los hombres de la vida, de la vida, de la vida, de la vida, y el exceso 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 de la vida, para no ayudar a los otros, y la vida, y los niños, los estudiantes, los temas que hay en la vida, que no tienen mentes, en los espátios de los espátios de los espátios y se extenen la ciencia. 2. Caracterismo del Teodorovo, que cuando en los teodorovo y nosotros, que nos encuentran en el búsqueda de vidas, con la edad delusa, la la vida del pueblo, la 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 vida del pueblo, las bendiciones de nuestro pueblo, la 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 vida del mundo, la la vida del mundo, la la vida del mundo, entonces, si se salen con la vida de la vida, En la Iglesia de Jesucristo, en la Iglesia de Jesucristo, en la Iglesia de Jesucristo de Jesucristo, en la Iglesia, 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 la Iglesia, en 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 la Iglesia, les croyances ... que se le preNotes a la Iglesia, elиях, les caseren. el y el enteors, en la Iglesia, ¿Underen? ¿Underen? Pero ¿por qué, nos acuerdanos, unos altos que no se nos dan a la en la de los. Nosotros, como asanitas, abogados, virologados, amados y amados y amados y amados... queremos escuchar y escuchar y escuchar en el que dicen jesí... en el que in store la ley... Naturalmente, y arrastan a nosotros, con la ley de la ley... La encuesta de este señor... ...y el primer profesor, los estudiantes de los estudiantes... ...estuvo el primer profesor de los estudiantes de los estudiantes... ...que se lesionaron a todo el mundo... ...y se todos los estudiantes. Esta encuesta es la encuesta... ...con la acción de la nera de la asciación... ...de nuestro padre y el asciador... ...por qué, entre los estudiantes de los nuevos... ...que, desde la edad, que los que creaban y que nosdió y más este libro, haisty, que humanidad, la cruz, la ciencia de la ciencia, que es lo que lo usted debe de la ciencia, porque crea este es la ciencia de laidad, la que más nos hoş Ciencia de la Ciencia de la Ciencia de los Huesos. Cuando los lenguas más siguen hacia adelante, zanatos de la ciencia daศalía de la Ciencia de los Huesos en la ciudadanía, ya que tan agrícoles y alembradas en la ciencia de la ciencia y de la vida. No es injusto que hay un lugar donde se hagan un hogar los médicos, llenos de la tierra, y a ustedes que nos cuiden a ellos y a ellos, y a ellos los cuiden a los cuiden a los cuiden a ellos y a otros. Si los griegos de la tierra se muere con el que se muere con el creador en el exilio, se accederse los climáticos y los que se mueren con los que se mueren con la nación de la muerte de la nación. Y para la vida de la vida, y para que la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida. de la forma de lo образ battuos, el alonso de acúmenes, la alonso de acúmenes. Y, con un voto santo y la periolación, y esto puede apoyar una noticia, y con buena al final y respetar sus ojos fuentes, porque no hay en que escuchar la rosa, y su asumir la ortheons. a través de la iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de los doctores. Esta es la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo. Así se ha de agradecido el Padre y el Espíritu, quien, a la Iglesia de Jesucristo de Jesucristo, le dijo que el Espíritu de Jesucristo será el golejo de la Iglesia de Jesucristo de Jesucristo. A sufrido, mi amador, los pueblos de la compañía, los pueblos de la compañía, que nos ayudan a la compañía de la compañía de la compañía, que nos ayudan a entender qué se refiere. Y, por lo tanto, que la compañía de la compañía de la compañía de la compañía con un alto nivel de la humanidad y el águerreo de la Iglesia de la Iglesia ha resultado de un águerreo de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia y la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. Amén. 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 ¿Pueden tener una opinión? Entonces, me da. ¿Pueden hablar de esta? ¿Puedo hablar de esta? No, ¿estás lo que me escucha? ¿Puedo hablar? Antes de hacer una paréntesis, una paréntesis, quiero hacer una pregunta. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Apú pius θα νομοθετηθούν και θα εφαρμοστούν μια ερώτηση. υπό ερώτηση από αυτούς που θέσπισαν όλα τα αρνητικά που επισημάνθηκαν από όλους τους ομιλητές απόψε μήπως το πρώτο που πρέπει να κάνουμε εμείς ή να αναζητήσουμε ή να δημιουργήσουμε ένα χριστιανό υπουργό στα ερωτήματα αυτά έχουμε πρακτική απάντηση λέγουμε το Παπαντόπουλος Γιώργος είμαι συνεργάτης του κυρίου Παπαχεμενού. Ευχαριστώ. 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 para que los niños se están entendiendo cómo se están en la violencia. En la violencia, los gobiernos y los gobiernos, los gobiernos, los gobiernos. Y los gobiernos, los gobiernos, que los gobiernos, los que se empiezan a los gobiernos y se extranjeron a los gobiernos, se refiere a la violencia de los gobiernos, de nosotros, que hoy estamos en la ciencia, y esta es la ciencia. El debate es mucho. ¿Y los avances de la economía? ¿Qué es lo que se puede hacer? Los análisis de la economía del Instituto de Cultura tienen una serie de interés. Hay un interés en el pueblo, el pueblo de la ciudad, la vida de otros países. No le daán, no es el dono, diáltٍ o diáltrave más atípico al conjunto de la organización. Los que hacen referencia a las manifestaciones de cálculo, es decir, que hay señalos, que están de afirmación del diáltrago. Están a las manifestaciones, pero son signos, son discapacitacitados. En cada propietario se les revela en un sustento, Gracias. Abre dedos a que se forman en las diferencias de los loosadores de los plays y a la que terminó en las raíces. Ya que hay que tener una Eğer en radio, ya que el dinero tiene una mejora de los niños. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. En el de la palabra de la Maldonada, quiero estar aquí para que me pueda presentar una pregunta sobre el debate para el Alamán y el coer. Bien, que deberíamos de diferenciar el coer de los coeristas en el campo de los coeristas que no saben el coer, o menos, que los que le han perdido en el lugar del árbol y lo que le han perdido. El Ademanios. El Ademanios fue rey. Él era cristianos, no era antichristianos. Él, a base de la política, él se le envió el Evangelio de Cristo. Él se le envió a la iglesia. Él era un fílico del Pueblo. Él se les dañece las trámaras de él. Él se les dañece la gracia de él. que fue el Correo del V. Le dio la que la Iglesia de las Iglesia de los Pueblos que se les autorizó, cuando le dio el Correo del V, le dio la Iglesia de los Pueblos que se les autorizaron tras los dos de los estudiantes. Entonces no era el autor del Espíritu Santo, el Edo そo que no quería nada, que tenía una Grabosa o Correo, como Arias fue simplemente para el otro y el Algo era artista. es decir, hay mil millones de cuentos para que se forman los hipótesos y que se forman los hipótesos. Porque no hay nada, 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 lo que requería y los que requería el valor de los autódromos y de la actividad. Entonces, quiero decirles que, en cuanto a la pregunta, que es el tema que nos afecta el autódromo, que es lo que se llama el tema de la sociedad. Esto que se va a hacer, aquí hay 50 años, ahora, se reclamó más 50 años de los ideologicos, ya no existe en 1962. Entonces... No quiere darse más dinero de los que se aplican. Y eso también desea que sea, que si, 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 se sienta dada. Entonces, por lo que hayan sido... por lo que hayan sido aplicados, y por lo que hayan sido aplicados, que es que no se despedirán, y tanto que los mayores de los mayores de la vida. Los mayores que se despedirán a los mayores de la vida, que no quieren que se despedirán, pero en realidad, con estas tareas, lo único que quieren que se despedirán, es que a punto de reivindicar el periódico, son tibes, ...y los sindicatos y los ortodoxos y los géneros. ...tengo en el caso de la acción de los ortodoxos y los géneros. Y en el caso de los escuelos, si hay que verlo en el caso de qué me han hecho. Y cuánto será. Gracias por ver. ¿Estamos preparando algún tipo de preparación? ¿O estamos preparando este proceso para que no se le podamos. ¿No se le podamos? Gracias. ¿Puedo hablar de la Comunidad? 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 Hay un ejemplo que se me ocurre en el Comunidad de la Comunidad. Este ejemplo no se me ocurre. Por mucho tiempo, en el momento, se me ocurrió una vez en la Comunidad de los Vasilejos. Nosotros, nosotros, somos el primeros de la Comunidad de los Vasilejos, nos hemos ocurrido en el primeros de la Comunidad de los Vasilejos. Todo esto, entonces, lo que está en el segundo, el año pasado, está en el siglo XX. Y, por lo que más, la Biblia, no es la Comunidad. No es muy importante. Si lo escucháis, hablar de muchos, de los siguientes y de los siguientes, en el segundo y en el segundo. No hay una vez que hay una granada de la Comunidad. Lo que no es tan conocido, lo que no es tan conocido. ¿Quién me gustaría preguntar al señor Kripa? Si el señor presidente dijo que si hubiera una enfermedad, si hubiera una enfermedad, si hubiera una enfermedad, ¿es que hubiera una enfermedad, si hubiera una enfermedad, o si hubiera una enfermedad. De la enfermedad, ¿qué es la enfermedad? Si hubiera una enfermedad que es ha visto, se tiene por el que se hubiera una enfermedad y situations de la enfermedad. Sí, sí, es tan complejo... Entonces, el señor señor presidente no ha dicho nada. Porque el señor señor presidente vivía la enfermedad. El señor presidente, el señor señor presidente, que está en el acuerdo de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad. Es decir, hubiera una enfermedad de la enfermedad de la enfermedad. en el primer lugar, del Instituto de Foglio, en las últimas décadas, se levantó un registro y se levantó en el aeroníter. El registro de la Universidad de la Universidad de la Universidad de Madrid no se llaman a los que van a hacer el proyecto, porque no se hacen el proyecto, sino se hacen las conversaciones. a la vez. Apecé, entonces, a la vez, se me aceré a la exageración del Arribaum y me aceré a la exageración y quería que se quiera para la extensión de los derechos y para que se venden en el libro de la iglesia que no se le dengan a los juicios y no se le dengan a los juicios y el profesor de la iglesia que no se le dengan a los juicios y en la esta situación que no se le dengan a los juicios En la principalidad de los especialistas que se les enviaran el encartillado por su actitud. Se los desplegaron y se le preguntaron, se le preguntaron. El encartillado lo hice para diárselo al National Hospital de la Universidad de Departamento de Departamento de Departamento de Departamento. No salieron todo. ...paregráfico en la edición, era una cifra, ¿qué ha hecho yo? Vébara, cuando no lo hicieron la cifra... ...dηmocié a una... ...epispolye... ...porque... ...paregráfico en la edición... ...y tal... ...y tú... ...y tú... ...apocrypteis... ...porque... ...que... ...tres... ...y tú... ...yo我是... ...meру ya¿... ...pero... ...en los psoere... ...à la Diego minero. Você vê, una propuesta, una propuesta, que no tiene una propuesta ni una propuesta, sino una propuesta, una propuesta, que quizás tiene que ver en el fútbol. Las cosas que nos ha dado el señor Ignacio, que eran sus propuestas, no lo he escuchado antes de alguna hora, es muy bien que se descanse en los ejércitos de los ejércitos y de la Iglesia, que se descanse la primera obra para la matrimonio de las novedades, que se descanse la desigualdad de la Iglesia, en base de los parados y de las artes de los orthonos, ...y a los que se han hecho. ...este a los que se sienten de la luz de la luz de la luz de la luz. ...a esta es la luz. ... ... ... ... ... ... ... ... estávamos unok شarios de darf envoyegemos, a su trabajo, ve una propuesta con experiencia de la Comunidad OBS. ho guya monsumicos, como el Chair de lasas de singles Regionales del Dimlaro 谢谢 con el Carta con el Bolín. Su de tor panicensored se refunde. Como рассказó el señor Vujo Itapra Azul y que tuviste el con el Ministro de Unidad OBS. Y el colocaudo, no sé si hay que hablar. Hay que tener un gran necesito para que se descanse, porque solo el malo, el malo, el malo y el malo, para que se descanse, no se descanse, sino para que se descanse, sino para que se descanse, para que tengamos un cuerpo, un cuerpo muy alto, para que se descanse, más a menos, más a menos. Gracias. Gracias, gracias. 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 Señor Keirio, para abajo, me preocupa. Gracias. 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 en la escala que tenemos en la nevericia, y tenemos que hacer un saludo, y tengo que darles un saludo. Creo que lo escribí en la iglesia que es muy bien, que es algo que me gusta. Se me has muestras, no es muy bien, pero el tema es muy bien. ¿Tienes? En la biblioteca, la biblioteca, el escenario de 5 años, puede obtener la biblioteca, sino que hay 5 años. En la biblioteca, en la biblioteca, en la biblioteca, Oúnte límite de molina. Diccionan toda la organización. Todas los coordinadores de los ingenieros. Y, el diseño de la organización. Tenemos el diseño de los arquitectos de los ingenieros de 1912, 1934 y 1920, y de la ciudad de la tercera, los que van a serbados en la economía, en el mundo con todos los ejemplos, en la economía y en el mundo. Diccionan algunas cosas y en la economía. Diccionan los ingenieros de los ingenieros de la organización. Diccionan los ingenieros, y los ingenieros para los ingenieros de los ingenieros que era el segundo parte de la comunidad que se veía, mientras que era el primer parte. Quien está en la ciudad. Uno desde el segundo parte de la ciencia electoral, lo que se pide que en un borde de los títulos, que es una ciencia que se ha accedido desde las antiguas y lo dirigimos a tuya, y lo que resulta un ímpro de la ciencia. en el primer lugar, por ejemplo, en el primer lugar, en el siguiente lugar, que en el primer lugar, en el primer lugar, se acerca del lugar, es el primer lugar. Que hay en el primer lugar, y en el primer lugar, y en el primer lugar, los más grandes, y no tende una gran cantidad de clígona. No hay nada más, porque se trata de la nueva y te lo oprimon, que hay un gran problema, pero aquí hay un poco de clígona. Pero hay 2, como los que ven, hay un poco de clígona, porque hay un piso para si se hacen nada. Quiero decir, a mi señoría, de Bala, cuando te envío un piso para nosotros, ¿no, de que si tiene que ver el otro lóbanse? E yo agradezco mucho a los K. El Pleno del Lóbo. ¿Pruesa?, ¿no? ¿Pruesa? No, 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 nada, 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 nada. ¿Vale, me dieron más, ya, si me dieron el piso para decirlo. ¿Y si vemos a mi tiso para hacer una tesis? ¿Vale, no, nada, nada. Y, pues, hay un problema. ¿No? O, no, nada, 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 nada. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ...έφεξα 60 σελίδες, από τις οποίες έφεξα να τις συνδείξω να κάνω μόνο 10, καταλαβαίνει πολλά τα που τα άφησα έξω. Ήταν πάρα πολλά από αυτά που θέλετε να δείτε, που τα έχουν τα προγράμματα για παντοσκία, για εκμενικό διάλογο. Είπα επίσης για την θεολογία της διαδικασίας που ονομάζονται προγράμματα διαδικασίας σε εμάς, τα οποία έχουν μέσα στο διαδικασιακό διάλογο και τα προγράμματα και όλα αυτά. Ήρθα πέρα να πω για τον αγαπτό μου κύριο Κονηρό που έθεσε την ερώτηση εδώ για το θέμα του κωραή, ότι μόνο ένα πράγμα για να πω ότι μία δική μου μεταδικασία έκανε μία μεταδικασιακή εργασία 500 σελίδες, σημειώσει το όλμα και πάει στο διαδικασία μπαλού μυστρέλα για το κωραή. Θα τα βρείτε όλα. Όλα τα έργαστονες εξωτερές του κωραή τα έχει αναγκαλύσει για να πει ποιά είναι η στάση του κωραή απέναντι στην ενησία. Εκεί με χωριστείτε κύριε Κονηρό, δεν σας το λέτε, όμως χωριστήκα και εγώ. Δεν έχεις ερώτηση. Είμαι μεταδικασιακή εργασία μπαλούμι στέλνα 500 σελίδες. Διαβάστε τι θα δείτε, θα δείτε όλες τις αφορίες σας για τον κανένα. Ήταν εντελώς αντιεμφυσιαστικός. Εντελώς. Όλα τα άλλα που κυκλοφορούν είναι φίλους. Επιτρέψτε μου να αμφιβάλλω. Έχω διαβάσει έργα του κωραή. Εγώ σήμερα το Ευαγγέλιο. Τι είπε να είπε ευαγγέλιο πέσα στο κωραή μέσα στην ψυχή τους. Κι αν το κάνει δημιουργία σας, να μην το πρέπει. Κάποιος άλλος δεν κάνει. Καθήσαμε αναφαλόθητα. Τι είναι το θέμα της Ορθοδοξίας. Το Ευαγγέλιο είναι ένα. Δεν διαχωρίζεται σε αιρετικό Ευαγγέλιο και Ορθόδοξο. Είναι ένα. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Ασφαλώς αντιμετωπίζουμε το θέμα πώς αυτά θα λειτωθούν. Αυτό λέμε και αυτή τη στιγμή, εάν κάποιος κολυγός νομίζει, έχει κρήματα και νομίζει ότι μπορείτε να διαθέσει για αυτό το σκοπό, το σκοπό δηλαδή να λειτωθούν όλα αυτά, πάντως έως όσο και αυτά λειτουργοφορήσουν οι Ευραίους, έχουμε σκοπό να τα θέσουν υπόστηκες οι Ευαγγέλιες και κάθε ενός δοναλών της Ευρωπαϊκής, όσους να ξέρουν και θα προσπαθήσουμε να διεκείρουμε την ανησυχία τους, την καλή ανησυχία, μήπως παιδί καλύτερο. Γιατί έχουμε και παιδιά στην Ευρωπαϊκή Εγγόνη και όλοι σας έχετε, αλλά και έχουμε την επόμενη γενιά στην οποία την οποία δεν πρέπει να αφήσουμε, έτσι, υποδηλωμένοι σε όλους τους τομείς. Παρακαλώ να είναι δυνατόν να κάνουμε ερωτήσεις, όσους τους αποφετήσεις, έχουμε κάνει ερωτήσεις, πώς να ερωτήσεις τους συγκεκριμένους. Εγώ δεν ήμουν από την αρχή ήρθα στο τέλος, άκουσα τον πατέρα Γεώργιο και θέλω να του δώσω και συγχαρητήρια γιατί είπε πώς πρέπει να είναι ο δάσκαλος, ο καθηγητής στο σχολείο και πώς να διδάσκει και τα παιδιά να τα κερδίσει για να μπορεί να τα μάθει κάποια πράγματα. Εγώ είμαι πρακτικός άνθρωπος, είμαι του δημοτικού. Άμα σήμερα ο δάσκαλος, ο καθηγητής δεν βλέπει τον γονέα να έρχεται και να ρωτάει για το παιδί του, για την πρόοδο του και τα λοιπά, όπως όταν ήμασταν παιδιά και περιμέναμε πότε θα χρυπήσει το κουδούνι να φύγουμε, έτσι σήμερα και οι δάσκαλοι και οι καθηγητές περιμένουν και αυτοί το κουδούνι να φύγουν. Για μην πάω κάπου αλλού στις θεολογικές σχολές που μπαίνουν και άφιοι σήμερα και δεν τους νοιάζει καθόλου και μετά εμείς που μπιάζουν και καθόμαστε και εναχωριόμαστε εδώ, αν διδάσκονται τα θρησκευτικά να πούμε στα σχολεία ή όχι. Αυτό είναι πάλι ένα άλλος κέλος. Αλλά δίνω συγχαρητήρια και παρακαλώ αυτό να τονιστεί, διότι έχουμε πέσει σε μια αραστόνη άνευ προηγουμένου. Είμαστε ήσυχοι ότι όσον πληρώνουμε φόρους και έχουμε δασκάλους και καθηγητάς, οπωσδήποτε τα παιδιά μας θα τα μάθουν. Όμως όταν ο δάσκαλος και ο καθηγητής δεν βλέπει τον γονέα καθόλου και δεν πάει να ρωτήσει και δεν ενδιαφέρεται γιατί θα ενδιαφερθεί αυτόν. Όταν κάποια στιγμή του πει αν δεν βρε γιάνε, αν διάβαστος ήρθες και μετά πάει ο γονιός και τους κάνει μήνυση και θέλει να το σύλλει στον εύρομο. Αυτή είναι η γνώμη μου. Έτσι πέντσι, γιατί όμως ήρθα η γνώμη μου. Είμαι θεολόγος στο εγκυλάσιο για το θέμα των αγκαλών. Ισχύουν και οι τρεις εγκύκλοι. Θέλω να ρωτήσω τι προβλέπετε νομικά. Νομίζω ότι το αυτονόητο, η τελευταία εγκύκλοι ως το δημόσιο, πάει ξανες δύο. Οι διευθυντές βοηθούν και τους πάει καλύτερα. Ο νόμος λέει ότι μπορεί να γίνει προσφυγή στα δικαιτικά δικασίδια. Υπό το αεφόντος εννοούμε ως συμφέρον. Υπάρχει μια διαπληκτώση ελεγκριμότητη στα πανιά που διδάστηκε υποθέσεις. Ο πρόεδρος πάει καλά υποθέσεις. Υπάρχει όμως ελεγκτομελία. Καταρχήν, αν είναι απλός εγκύκλοιος, δεν προσβάλλεται στα δικασίδια. Πρέπει να δημιουργεί νικαιώματικες υποχρέωσεις για να απολυπηθεί. Απλώς είναι μια εγκύκλοιοφία ερμηνευτική η οποία λέει η τάδε διάγραφη, τάδε νόμου και αυτή την έννοια για την ειμηνευτία μας. Αυτή δεν προσβάλλεται να είναι απλώς εγκύκλοι. Πρέπει να δημιουργεί και όμως την προσβάλλεται στα δικασίδια. Εντός 60 ημερών από τις επόμενες όστις και εντός 60 ημερών από το που έχουν να μην ζητάω, ελαβανώσουν. Μια τελευταία ερώτηση. Ερώτηση παρακολουθών. Ερώτηση. Μια ερώτηση που ο Βασανίδης από το δόντα έργο του Άχουστον. Μέσα σε αυτούς τους κοινωνίκους, αγώνες και βήματα για την πίστημα. Είχα την ερώτηση τότε που συνεχίζεται να την έρθωσε τώρα, μα πω μέσα την ερωτηματικό. Ποιες ενάντρες δυνάμεις, ισοβεντών, ό,τι οικοδομεί η Εκκλησία μας, η οικογένεια και η παιδία. Τώρα, δυστυχώς, δεν οικοδομεί ούτε η παιδία, μάλλον ούτε η παιδία. Αλλά, ποιά είναι δυνατόν να σκεφτούμε ότι μόνο ο Βαγγίδης ως ενεργή, τόσες πλάνες, κακάες, καρακέες, προσβολές και τούτο το τεραπικό δασμόρφωμα που γίνεται και πραγματικά είπε καλιά και δεν μπορούμε, ποιά είναι γενιά να σώσουν. Ποιος είναι τώρα που πισκεύει πραγματικά στον Ζωντανό Χριστό, τον Ανασκάννα, με συγχωρείτε, είναι πονεμένοι. Θέλω αυτό που ερώτησα, πόσο γίνεται και τα παγκητή στη γενιά μου. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Και σε μια δυνάμεση. Δεν ξέρω ότι ξέρω τις δυνάμες. Δεν κάνουμε καν. Με να είναι. Αυτές οι δυνάμες όλες που ανταργάζονται εδώ την πυρανία της Παρδίδελας, που είναι και στον οικονομικό και στον συμμιστικό και σε όλους χωρίς αυτούς οι πυραντάργαζονται την πυρανία, δεν είναι όχι μόνο από τις αλλαδούς και το πόλεμο της ονοβαξίας, αλλά και την πανταλία όλων που το λάβουν. Τέλος. Λοιπόν, παρακαλώ, επειδή δεν ημεροποιηθώ και κάτι σε πολύ λόγο, ο οφείλος Ινθοκλάκς, ο οργανωτικός γενοματίας και μέρος της αιστείας, θα διαβάσει τα απολύσματα της ημέρειας μας. Συσβαστοί πατέρες, αγαπητοί αλευτοί, Χριστός Ανέστη. Ορίσματα ημερίδος που διεξήφθησε το Πολιτικό Μουσείο την 19η Μαΐου 2012 με θέμα φυσκευτικά, ορθόδοξη παιδεία ή πανθυσκιακή προβαγάνδα. Έπειτα από τη συγκροτημένη παρουσίαση των θεμάτων των δέκα ειδικών ομιλητών της ημερίδος, που διαπραγματεύτηκαν το Ωζάνο Φλέμων θέμα από όλες τις πλευρές του και τη γόνιμη συζήτηση που επακολούθησε, διαδικώθηκαν και εγκρίθηκαν από το Πολιτιθές Ακροατήριο τα κάτωση χωρίσματα. Πρώτον, μετά την αλλίωση της ελληνικής γνώστας και την διασκέπτωση και συγκοπάντηση της ελληνικής μας ιστορίας, πήραν σειρά και θεσκευτικά το τελευταίο δηλαδή απαραίτητα μαθήματα της εθνικής μας παιδείας, με τα οποία ο μαθητής γιωμίζει, προκοπεί και αρετή, όπως λέει ο Απικιάνης, για να διαμορφώσει όριμο ανθρώπινο πρόσωπο. Στην μακραίωνη εθνική μας παιδεία, αστασία στη θέση κατέχει το μάθημα των πλησκευτικών ως ορθόδοξη ομολογία. Η ιστορία μας στη διακρονία της το επιβεβαιώνει. Δεύτερον, οι τελευταίες ρηζικές μεταρρυθμίσεις για του νέου νόμου του Υπουργείου Παιδείας στην πλησκευτική Αγωγή των Ελληνοπέδων, παρά τους μεταοδικούς στόχους τους, παρουσιάζουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Αυτά αφορούν την ηλικία των αρχιτών προς τους οποίους απευθύνονται, τον όγκο των εταιρόκλητων ενιών των θεματικών ενωπήτων, τον πρόδειο θρησκευτικό συμφυγμό σε συνδυασμό και την απουσία της ουσιόλγους αλήθειας του Χριστού ως σοβία των ανθρώπων και την παράδειγη παρουσίαση των αγίων, των μυστηρίων, της ασκήσεως και της προσευχής της Εκλησίας με θερμονικά αντίστοιχες καταστάσεις διαφόρων θρησκευμάτων. Τρίτον, η πολιτισμικότητα στην οποία βασίζονται οι συντάκτες του νέου προγράμματος σπουδών για να κάνουν το μάθημα πολύ θρησκευτικό αποτελεί έναν μύθο, μια κατασκευασμένη πλασματική και φανταστική ιστορία που έχει ήδη εγκαταληφθεί ως μοντέλο και στην ΣΥΠΑ και στην Ευρώπη. Αποδομή της ουσίας της οργόδοξης παράδοσης απορυθμίζει την βουλήση την δραστηριότητα και πρόοδο των μαθητών. Τους καθιστάν αδύνατες μονάδες στην αχανή παντοσμιωτινούμενη κοινωνία. 4. Διαπιστώθηκαν αντορθόδοξες τάσεις στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση προεπόμενες από μελίδα καθηγητών θεολόγων επηρεασμένα από τη νεοφανή μετακαθηγική θεολογία. Στις θεολογικές μας σχολές, ποινές των καθηγητών με ηλικίνη την ορθόδοξη παιδεία διαποιημούν ερετικές ιδεολογίες που επίσημα έχουν να καταδικαστεί τόσο δια συνοδικών αποφάσεων, όσο και από το σώμα των διστών. 5. Το ισχύον σύντονα της Ελλάδος δεν επιτρέπει την αναλυτική και ισότηρη διδασταλία άλλων ομολογιών και άλλων χριστιών εφόσον η επικρατούσα χριστία της πατρίδος μας είναι η ορθόδοξη πίση. Αποφάσεις δικαστηρίων της πατρίδος μας έχουν διδιώσει προσφυγές γονέων που πιστεύουν ότι προσβάλλονται ως Έλληνες πολίτες και ορθόδοξη πιστοί, αφού τα παιδιά τους προσιληθίζονται σε άλλα βόρματα, σε άλλους αδοτήμαστους τρόπους ζωής. Η μεταγροπή εγωμένας του Μαθήματος των Βρισκευτικών σε πανθυσιακό είναι άγγισκα βαλική και παράνομη. Η μετάλλαση εθίσης του Μαθήματος των Βρισκευτικών διασπά την ελληνική κοινωνία μας και ιδιαίτερα την ενότητα ανάμεσα στην προηγούμενη γενιά και την των νεοτέρων. Έκτον, έγινε απολύτως κατανοητό ότι η ορθόδοξη πισκευτική παιδεία ανέβησε ελεύθερες και ορθόδοξη πιδαχή με αποκορύφωνα τους εθνομάρτητες και νεομάρτητες της πατρίδος μας με γνήσιο, φιλόφειο και φιλάδερφο χρόνιμα. Το μάθημα των Βρισκευτικών ως ορθόδοξη πιδαχή παρέχει στους μαθητές τα θεραπευτικά φάματα που θα αρχίσουν την αληθινή θεραπεία τόσο για το υπόλοιπο διάρθα της παρούσης ζωής, εντός της στρατηγωμένης μας ορθοδόξης Εκκλησίας όσο μετακινήσοντας την αιώνια μετακυρίου μας ζωή στην θριαντούρουσα Εκκλησία των ενδανείς πρωτοτόκων. Με την ορθόδοξη πιδαχή θα αποκτήσουν οι μαθητές ισορροφία πνευματική, ψυχολογική, μορφωτική, κοινωνική, θεανοητική, συναισθηματική, σωματική. Με οπλισμό και με την ουσία αυτή η νορθόδοξη παιδεία θα μπορούν να σκέφονται με σεβασμό αληθινό και αγάπη αληθινή μπροστά σε κάθε εταιρόδοξο ή αλλόχριστο αφού είναι εγνωσμένη η εν Χριστό πυλαδελφία των ορθοδόξων που αποραίει από την ταπεινή εν Χριστό πυλαδική φιλοθεΐα. 7. Η προσωπικότητα του θεολόγου παίζει τον προκατικό ρόλο στην προσφορά θεανθρώπινης εν Χριστό πυσκεπτικής αγωγής που μορφώνει, αντρώνει και καρτώνει τα νάλασκάλια της πατρίδος μας. Ο δάσκαλος και ο θεολόγος που είναι ζωντανό μέλος της ορθόδοξης εκκλησίας διαποφώνει συγκροτημένο, ξεκάθαρο και στεναρό εκκλησιαστικό πρόσωπο με εφαρμογή του λόγου στην πράξη, αρμονική σχέση με συναδέλφους του σχολητού περιβάλλοντος, μαθητές και γονείς των μαθητών ως επίσης και με την τοπική εκκλησία. Δυστυχώς μέχρι σήμερα, στον Ελλαγικό χώρο, δεν εφαρμοστηκε ως μοντέλο εκπαίδευσης στο Ελληνικό Σχολείο του Αγίου Κοσμά, αλλά διάφορες παραλλαγές των εκπαιδευτικών πειραμάτων της Δύσης. Όσο η εκπαίδευση απομακρύνεται από τον τύπο της παιδείας που όρισε ο πατώπος μας, τόσο και η εθνική και η ατωνική ελευθερία μας θα γίνεται άπια στο όνδυρο και φθονή πραγματικότητα. Για να αναπνέψει η νεολαία μας αισιοδοξία, χαρά και πραγματική ελευθερία, πρέπει, χωρίς αναβολές, να φτιάξουν τα σχολεία του Αγίου Κοσμά. Έτσι, θα επαλουθευτεί και ο Άγιος Θεόνανας, ο Άγιος Νεκτάριος, που προφητικά και θεοφώτιστα στην οικοχή του είχε πει ότι το ελληνικό έθνος ή εγωρισμένο να είναι ο φθανός και διδάσκαλος της κοιτημένης. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, ευχαριστούμε για την οικομονή σας. Δεν θελειώσουμε τον εθνικό ίδιο, θέλω να παρακολουθήσω όσοι μπορείτε να προμηθυνθεί κάποια από το ελληνικό που υπάρχουμε στην Ίσο, για να ενισχύσει το τέλος της αισθέας παθεντικών ελευρών. Δεν έχει άλλους ελληνικούς χώρους. Όλα από τα βιαγαμένα είναι ή τέχει από τους ελληνικητές και από άλλους και να μπορέσω μέσα να υπάρξει μια προβλική ενίσχυση. Σε γνωρίζω από την νόψη, του στρατιού του κυριοφέλη. Σε γνωρίζω από την νόψη, που με βιάβε βράει τη γη, απ' τα κόκαλα βραμμένοι των Ελλήνων τα ιερά, και σαν πρώτα αντιωμένοι χαίρο, χαίρο, ελευθεριά, και σαν πρώτα αντιωμένοι χαίρο, χαίρο, ελευθεριά. Και σαν πρώτα αντιωμένοι χαίρο, χαίρο, ελευθεριά. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ.